A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás para invitarte? Aquí estás. Vale. Pues ya está. He puesto para unirme. Vale, perfecto. Vale, ahora ya está, ¿no? Perfecto. Venga, pues... Todo listo. Cero construcción. Perfecto. A ver qué misiones nos han dado contigo. Elimina un oponente en ciudad con otra opuesta. Registra cajas de alimentos. Visita ubicaciones con nombre en una misma partida. Vale, esa la tengo yo también. A ver si la conseguimos hacer. Que me está costando. ¿Ahora estás mejor? Aquí me dice completo tres misiones al día, pero estas están ya más que completas, vamos. Vale, además acaban de cambiar las misiones diarias. Con lo cual tenemos todo el día para hacerlas. Que van a durar menos que un día, pero bueno, pero no pasa nada. Vale. Siempre nos... Bueno, últimamente me están sacando aquí en la parte de atrás del castillo. Vale, sí, sí, total. Si aquí no importa, no... Aquí yo lo hago por hacer algo, por no quedarme parado ahí. Aprolícese en la misión luego. Vale, pues vamos a ver... Vamos allá, tío, aquí hay que completar cuatro... Hay que visitar cuatro zonas con nombre. Recoger luciérnagas tengo yo. Visitar ubicaciones con nombre y eliminar un nuevo ponente en la Ciudadela. La Ciudadela es que a mí me pone los nervios el del martillito. Bueno, pero bueno, y tú tienes en Ciudad Contrapuesta, registra casas de alimentos... Y visita ubicaciones... Vale. Sí, sí, claro, claro. Vale. Vale, pues vamos a... Venga, Ciudad Contrapuesta ahí. A eliminar al oponente, que es misión tuya. Yo tengo que capturar también zonas de bandera. O sea, me están invitando, pero no... Vale, aquí para capturar bandera hay que ir arriba, al pueblo. Voy a ir hacia el pueblo. Está cayendo ya uno por ahí, lo estoy viendo. Otro por aquí. Bueno, me gusta contratar a este, siempre, al de la bolera. Así que vamos a ver si contratamos al de la bolera. Aquí está cayendo ya uno con más alas de colores. Vale, pensaba que esto era algo y resulta que no. Mira, tenía que coger luciérnagas, pues ya las he cogido, en un bote. Conozco, 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 conozco. Voy a contratar al mercenario. Vale, pues a ver si sobrevivimos para contarlo. Porque está esto peligroso. Vale. Uno fuera. Aquí tengo los slurps. No necesitas, ¿no? Estás, bueno, estás ahí, ahí. Te vendría bien uno. Estás aquí, ¿no? Vale. Bueno, a mí me vendrían bien algunos más. Vale, voy a coger esto. Vale, voy a capturar la bandera, ¿vale? La verdad es que no sé qué hacer con esto. Venga, voy aquí arriba. Aquí tenemos un cofre también. Por ahí, ¿vale? Yo sí. Voy a subir aquí a la ciudad. Yo le doy a... Y aquí está, vale. Vale, vamos a hacer un poco de ruido. Vale, está lejísimo lo de la bandera. Vale, vale, ahí está. Sí, sí, sí. Vale, lo están disparando. Vale, vale, gracias, gracias. Muchas gracias. Estás aquí ya. Si la capturase al doble de velocidad, ¿verdad? Vale, voy a coger... Tantico, un médico, venga. En total. Vale, pues a ver, escopeta. Escopeta buena, esta está muy bien. Y mira, aquí hay una escarpa azul. ¿La quieres? Cójela. Vale. Vamos a por esos que estaban ahí haciendo ruido. Mira, ahí está. Vale, uno fuera. Y el otro está allí. Vamos a ir a por él, porque si no me parece a mí que... Vale, le has dejado seco. Le has dejado seco. Vale, un poco de oro para que todavía nos están disparando. No. ¿Quién dispara? ¿Dónde está? No. Ahí. Está aquí escondido, ¿verdad? Vale, voy a ir con esta. Vamos. Vale. Madre mía, madre mía, madre mía. Vale, pues ya está. Hostia, un incendio. ¿Dónde deberíamos haber avisado de ese incendio? Vale, pues... Vamos a coger algún coche, ¿no? Y a ver si podemos visitar varias ubicaciones con nombre en la misma partida. A ver, mira, plaza pintoresca aquí. Joder. ¿Estás? No, no. Uy, me han roto el... Me han pinchado una rueda. ¿Es la posible? Me pinchan la rueda y huyen. Vale, pues perfecto. Muy bien hecho. Yo también. A tope. Y quiero a... A task force. Me han pinchado una rueda del coche. Venga, ala. No, no, tú. El flow was no. Tú, por favor, flow was no. Vamos, cualquier otra cosa que no se hace, flow was. Vamos a ir a la plaza o bastión brutal primero Y luego plaza pintoresca y la ciudadela Vamos a pasar de largo este O vamos a lutear Vamos a ir a lutear un poco Yo puedo ser el cojefe Vale Bueno, al final no hemos podido contratar al leste o sí Sí, sí, está contratado Este ya no lo podemos contratar Vale Yo puedo ser cocinero Bueno, vamos al coche otra vez, venga Puedo ser cocinero Entonces Bien ¿A qué servidor VIP? Al tuyo, ¿no? Y ahí un coche legendario Tú no quieres jugar a nada, ¿no? Tú y al, tú aquí quieres jugar Vale, pero tampoco es tan legendario esto Mejor tú Vamos a ver si lo atropellamos mientras Vale, lo hemos derribado Que no, no ¿Lo derribado de verdad o de mentira? Ja Que yo prefiero en muerte Bueno Voy a por él, voy a por él Voy a atropellarlo Vale, perfecto Cógete las barras de oro Lo que sea Un lanzacohetes Bueno, no está más No lo quieres tú o no Vale, pero sí Sí Pues se los nuque Pero que se los vieron de muestra Pues pongo Pues ahora me cojo esto, venga Tengo tu nuevo máximo Tengo tu nuevo máximo Tengo tu nuevo máximo Vamos, venga A ver, a ver Vamos a ver Porque podemos ir a Bastión Brutal Buf, Plaza Pintoresca Es que está todo ya Está todo ya al límite Vamos a ir a Plaza Pintoresca Sí, es igual Pero solo tengo menos Pero yo lo estoy tomando como mía Y lo que no lo entiendo Ah, vale Que está aquí, vale Decía, joder Lo he marcado y no veo nada Lo, 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 lo jugamos a un día Sí, pasando por aquí Bueno, bueno Un poco mal, la verdad Chicos, lo jugamos, lo jugamos Lo jugamos al task Hay que colocar bien el coche Hay que colocar bien el coche Y, y luego al task Así que sí, luego al task ¿Vale? Vale Vamos a atravesar Vamos a atravesar Ciudad Pintoresca Y luego vamos al task ¿Vale? Al task Y luego vamos aquí a la Ciudadela, por ejemplo Yo, yo lo he marcado ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué te dan? ¿Pero el qué? ¿El qué? ¿Qué te has comprado? Ah Yo siempre me compro el deciro A ver que no esté en el... ¿Hay un coche? Es mejor comprarse el premio Porque te dan más robots Ya deberían habernos dado la Ciudadela Eso es Y ahora vamos hacia Bastión Brutal O lo que sea A ver, sí Yo creo que Bastión Brutal va a ser Sí, bueno Podríamos ir a Muelle Medieval Que está más cerca, ¿no? Pero en Muelle Medieval No sé si nos lo van a dar A ver No, no nos lo dan Tenemos que ir a Ciudadela Es que aunque Aunque Muelle Medieval Tiene nombre No vale Para el objetivo Si marcas la misión Te aparece que Muelle Medieval No está No sirve Así que mejor No arriesgarse E ir sobre seguro Juego Un lobo Ah, tenía Vaya, hombre Tenía que tomar un lobo Y lo he machacado Vaya, vaya Nos ha pillado la tormenta Bueno, he conducido Hacia la tormenta A ver, es que Guían, yo no juego Tanto como vosotras Ah, ¿qué? Esto mira que me fastidia Está en la tormenta Y que vuelve el coche Sube, sube Vamos a salir de la tormenta Ah, no Pero si Bastión Brutal Está por aquí Pues vamos a ir Hacerlo Y volvemos corriendo Aquí no lo tendrían que dar ya, ¿no? Ahí está Perfecto Vais a jugar Vamos a ir En la tormenta De verdad que me fastidia mucho Es que encima, claro Estamos ya mal Estamos Que nos estamos recuperando ahí Vale, han matado al mercenario Vamos a jugar, no es malo Perfecto, muchas gracias Vamos hacia la gruta Bueno, aquí ¿Quién es? ¿Quién es? Este es un... ¿Quién es este? Este es un NPC, ¿no? Vamos a picar Voy a ir a por diamantes ¿Vale, chicos? A ver si nos va a machacar Y aquí había una corona Hay una corona aquí Yo voy a por diamantes Yo voy a por diamantes Vaya hombre, vaya hombre Voy a proteger la cama Vale, pues Nietzsche Vais al centro Yo voy a por diamantes E ir a proteger la cama Aquí en falta Sube, sube Uy Que no, que no, que no Que yo Yo me voy a ir poniendo A contra Joder No le damos, ¿eh? No le damos Me voy a bajar del coche Vale Eliminado Mira, tiene ahí una escopeta Dorada Que está muy bien Vale Uy, bueno Me está poniendo un botiquín Madre mía Hay un montón de De minis Sí, sí, ya sé que está ahí Ahora, ahora, ahora vamos Voy a reponerme un poco Estoy por lanzarle un bazocazo No está No está, no está ahí No está, no está ahí Dejad Mejor No está Más No está Más Mejor Dejad Die Pues ya les veo ya, uff A ver que no sé dónde estás Pero voy a curarme un poco Vale, ya veo uno por ahí corriendo Voy a curar así a la bestia Vale, ahora voy No te veo, no te veo, no sé dónde estás Veo marcas pero no sé dónde marcas Ya, ya, bueno, sí A ver, es que quiero buscar aquí, aquí veo tu tarjeta A 220 metros, uff Ah no, 12 metros, 12 metros Es mejor la espada, chicos Vale, da un poco Chicos, es mejor la... es mucho mejor la espada Vale, es la espada Vale, he cogido la tarjeta, ¿no? Vale, pero es que tengo que ir ahora a revivirte Voy a intentar ir a esta... a esta... uff, uff, uff Mal, mal, muy mal Bueno, vamos a sala, venga, que voy a ver si... a ver si se une este con el que estamos jugando y hacemos un trío Que no me ha medido con los diamantes, que los pega a los cofres Muy bien, muy bien, sí Buena partida, vamos a ver Vamos a ver... este es... este era... Lo... lo hago armadura Vamos a invitarle A ver qué dice Ah, sí, sí, eso... ah, bueno, yo no la tengo todavía Te... eh... te dejo aquí los ya... Vale, venga, pues todo listo Vale Vale Ah, vale, que está en partida Y queda uno Pues ya está, has ganado, entonces Enhorabuena, enhorabuena Bueno, a lo mejor todavía no has ganado Están más tan chichitos, están muy chichitos Pues será que queda él, queda uno y él Vale, vale, pues ánimo, ánimo, venga Vamos a... vamos a... no No podemos ver la partida siquiera Bueno Vale, esos no los tengo yo todavía Vale, vamos a ver... somos nivel 58 ahora mismo, o sea que bueno A ver qué misiones nos tocan ahora Consigue armarrar a sus superiores de cofres Elimina a un oponente de la Ciudadela, reúne barras de jugadores eliminados Que tengo 0 de 50 Bueno, recorre cierta distancia sprintando O sea, estudia, registra cajas de alimentos Y reúne armas de rareza épica o superior Uf Bueno El puño de este, qué puño ¡Qué puño! No te entiendo De este... De este personaje y dices ¿Eso? Bueno No lo sé, no lo sé, no tengo ni idea No sabía ni que había un... un puño del personaje, ¿verdad? No lo sé No sé No sé Necesito de estilos No, pero esto es... no, esto no... no lo sé No lo sé, no lo sé El poder este que tiene especial Ese aparece por ahí en algunas partidas Pero no sé, no sé Sí, pues eso yo lo he visto Pero son partidas de esa de creativo Creo A ver si termina ya Firulais Que le queda uno Pues sí que se alarga este uno, ¿eh? Pues para quedar uno Ah, bueno, claro Que está en... que está a lo mejor en partida De esta de... A ver si le damos a todo listo Claro, no... Hasta que él no le diga listo No va a funcionar, ¿verdad? Ah, mira, ya está, ya está aquí Mmm... no, pero en modo creativo no Vamos a construcción Sí, estaría él en modo creativo Te dejo yo la cama Vamos a ver si le da listo Da listo, Firulais Venga, que te estamos esperando Si no quieres jugar, pues... bueno, pues... Salte del grupo y jugamos nosotros Muy buena esa del selfie Tú, quítate de la cama Lo tengo a subir Bueno, pues... Da listo, Firulais Mira, que vamos a emitir para Twitch Soy líder, gracias, gracias A ver, todo listo, venga Dale, a listo Venga, perfecto Pues vamos los tres ahí A ver qué misiones has traído tú Registra cajas de alimentos Registra cofres o cajas de munición En risco residencial Esta es fácil Vamos a ir ahí Acabemos ahí Y a partir de ahí Reunir armas de raza Épica o superior Claro, esas las teníamos antes Recorre siete distancias pintando Recorre siete distancias pintando Dos Ah, vale Que una será de una Otra será de otro, ¿no? Supongo Recupera salud Vale, pues vamos ahí A risco residencial Y a partir de ahí A ver qué podemos... Qué podemos hacer Vale, perfecto Vale Vale Vale, me voy a acercar al autobús Como siempre Por aprovechar el minuto Que estamos aquí Vale, pues por aquí A la derecha de la torre Del castillo Está claro No tengo sprint Ahora tengo sprint Perfecto El arbusto navideño Los tres arbustos navideños Y el autobús de batalla Que ya no es navideño Antes era verde No sé si os acordáis Y ahora es azul Y ahora es azul Perfecto Antes era verde Yo no sé si tenía pintados Árboles o copos de nieve Algo Algo extraño tenía Claro, es igual Solo que su esquina ha cambiado Vale Pues nada 22 segundos Nos quedan todavía Por ahí está Firulais Vale Pues allá que vamos Ah, vale 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 Pues vamos aquí A risco residencial Donde está marcado Y Se ha marcado por debajo del mapa ¿Verdad? Sí Aunque parece que está Vamos A mí se me ha marcado por debajo del mapa Vamos a ir aquí primero A risco residencial Para coger los dos cofres Y luego vamos ahí si queréis A A bahía burbujeantes Lo tenemos al lado Aquí luchamos un poco Yo no sé por qué me voy a ir a la casa azul Que me llama la atención No, Richie No iba a terminar yo Aparte que es eso Como tenemos tiempo de vuelo Pues hay que esperar a que caiga Vale Una caja de munición Ya tenemos una de las dos cajas Otra caja de munición Aquí hay poca cosa en esta casa La verdad es que Pero bueno Cajitas de verdura estas Un coco Pero oye Menos es poco Vale Y yo oigo un cofre por aquí Pero no sé dónde está Voy a prenderle fuego a la casa Un taxi Bueno Voy a la casa de enfrente Vale Aquí tenemos un spray de estos Verdes Eso está muy bien Cajita de fruta Las cajas estas azules Te une barras de jugadores eliminados Habéis matado a alguien Porque dónde está Figuráis estas ahí ya En Bahía Burgeante Bueno Pues venga O una escopeta Muchas gracias Que pasada Venga Pues vamos a coger un coche Y nos vamos para allá ¿O qué? Sube Ahora venga vamos Vamos para allá Vamos para Bahía Vale Vamos para allá Además yo tendría eso que coger Joder Ya me ha volcado el coche Yo tengo que coger ahí Zona de bandera Estas Capturar bandera Vale Vale pues ya estamos aquí Ahí está A ver si rompemos El este La pared Que no se yo con un taxi Pero bueno Nada Bueno pues vamos a bajar Venga Y aquí tenemos el slurp Venid aquí para coger el slurp El camión Venga Desde aquí Vente aquí Vente aquí Vente aquí Firblais Para coger el slurp Gigante El camión No no Vente vente Que no Vale perfecto O sea seguimos Ya por lo menos Vamos más preparados Es que yo estoy acostumbrada Al becuar de Minecraft Ahora venga vamos aquí 100% Todos arriba Todos son Aquí hay un cofre Esta protección Una escopetilla verde si queréis Es una mierda En el Minecraft Vale Bueno Pues nada Lo tenemos Eh Están rompiendo Están rompiendo Están rompiendo Voy a cogerme el escudillo este Para recorrer Recorrer cierta distancia Sprintando Matarle 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 Tenemos una minigand De estas Bueno Una escar verde Voy a coger la escar Mejor Me dispara Me dispara No puedo Vamos a quitar el camión Y ya Vale pues A ver ¿Dónde estáis? ¿Por qué estáis tan separados? ¿Veis? Vamos a unirnos En el mismo sitio ¿No? No es suficiente La protección Ah que tienes que coger Vienen 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 Luciérnagas Oye Ahora Dejadme a mí Por favor Que me chete Que yo no tengo nada Voy a coger uno de estos De slap Pero es que Va a ver que queda Tenemos eliminado pendientes En la ciudadela Reúne barras de jugadores eliminados Y todo lo demás está hecho Ah reunir armas de redes épicas superior Y recupera salud No tengo absolutamente nada Vale Pues a la ciudadela no vamos a ir Porque está lejísimos ¿No? ¿O qué? Tuneo máximo Venga cojo tuneo máximo Tengo aquí un taxi Tengo cinco ¿Tenéis diamantes? Ahora sube A ver dónde vamos Si tenéis alguna preferencia Por algún sitio Si tenéis alguna preferencia Marcadlo Y vamos para allá Aquí podemos coger un poco de oro Si caen barritas Al tirar la casa Aquí hay un cofre Tengo seis diamantes Y cinco esmeraldas Si queréis Gracias 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 No hacerle nada al pez este Aquí hay armas Aquí hay armas interesantes Bueno Voy a coger eso Mira son armas raras de estas Habría que coger armas raras ¿No? Vale Pues Aquí está el coche ¿Este quién es? Ah este es el pez ¿Habéis hecho algo al pez? Pobrecillo Es que no ponen Con una impresión Vale Vale Pues nada Vamos a bastión brutal ¿No? Que parece que está aquí en zona Subir Subir Que suba quien quiera Venga Venga Si me dais una esmeralda Yo me puedo hacer Vale Vamos para allá A ver si estuviese la bandera Para capturar Que no creo Porque ya El tiempo que ha pasado Vamos Que hay que estar más que capturada Aquí hay que coger por donde haya puertas Porque por otros sitios puede estar Mira que está capturadísima la bandera Vamos Buah Madre mía Como remolonea aquí el coche Esto no se puede romper Ah mira Esto si Vale Pues aquí hay bidones Aquí hay más cofres Ah bueno no Estos son efectivamente Ya los hemos cogido Aquí tiene que haber también Algo yo que sé Aquí quizá no Aquí hay Estructura esta Aquí aquí sí que hay Mira aquí Bidones Queda de experiencia ¿Cuánta gente queda? Queda en 14 eh chicos Cuidado Viene la tormenta eh Viene la tormenta Vámonos Ahora venga Hay una hoguera aquí Voy a encender la hoguera Bueno voy a Voy a romper esto Voy a desenterrar el cofre Venga a verlo Hoguerita Perfecto Pues nada Vamos a Mira la tormenta ya eh Nos tenemos que ir Urgentemente Mira aquí hay uno de estos Me voy a coger este Para ir con el grupo Si alguien quiere minis Venga vamos Casi le rompo la cama Estaba en subas y no se había enterado Tío Casi le rompo la cama En serio Está descubierta la cama Está descubierta Sube No Bueno pues no subas No Bueno pues no subas Quitado Necesito que suba ¿Dónde hay gente? Por ahí ¿Vamos a por ellos o qué? Va a ser Se me ha quedado atascado el coche Vamos a zona y les buscamos ahora ¿O qué? Mira mira Ahí hay gente Ahí gente Les he visto Vale Barritas Coger las barritas De los jugadores Vale Ahí está el otro ¿O qué? ¿Dónde está? Tengo turno máximo O sea que Mira mira Ahí está Ahí está Vale Fuera Perfecto A subir Vas en moto Vale Aquí estamos A ver Bueno vamos a zona Porque total Poco más podemos hacer Y esperarles por aquí No o qué Mira hay un par de coronitas Ahí las veis En el mapa Sí Vamos para allá Ah esos son Esos son los Los coronados Pero alguien les ha matado ¿Ya o qué? A ver voy a ver si le puedo romper esto entero Que no creo Pero bueno Uff Aquí hay muchísimo Hay muchísimo Vaya hombre Os han machacado los dos Tengo arma muy mala Muy mala Tengo una verde No Bueno Hemos ido los segundos No ha estado mal No ha estado mal Es que quizá Tenía que haber estado Haberme bajado Y haberles Disparado ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me he quedado solo Y el único de falta es Vale Ya está Perfecto Todo listo ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No 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 I No 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 ¡Gracias! Un esmeralda, un esmeralda, por favor Vale ¿Quieres hacer una estrategia? A ver, estamos al otro lado justo también Últimamente salgo aquí, no sé por qué Pero bueno, ya estamos 10 segundos para la salida del autobús Así que... Vamos a mirar cómo sale desde aquí si es que se ve algo Vale, voy, voy a mirar Hago emisiones Tenemos en milimino un oponente en la ciudadela Inflige daño a oponentes mientras vas a lomos de un animal salvaje Registra cofres o cajas de munición en puerto petrolero Mira, ese es fácil Está aquí además Lo he marcado, ¿vale? Consigue un chute de energía con zumba y subidón Destruye objetos desde un vehículo Con conducir y romper vallas, suficiente Inflige daño a oponentes mientras te agachas o te deslizas Marca un fusil de asalto, un subfusil y una escueta Muy fácil también Obtén escudo, recupera salud Vale Y ya está, perfecto Pues yo iría ahí donde he marcado Que es cogeres un par de cofres o cajas de munición Y luego ahí cogemos un vehículo y vamos rompiendo cosas Tenemos que coger un chute de zumo de subidón Acordaos Y... Y lo demás Pero no me lo robáis Ah, ¿se ha ido Firulais? Puede ser, sí Bueno, pues nada Pues entonces estamos dos en una partida de tres Hum... complicado Pero sin embargo Pero sin embargo las misiones se han quedado aquí Qué curioso Va a estar un poco complicado hacer dos jugando misiones de tres Pero bueno Pues nos vamos a encontrar a todos los equipos de tres Porque estamos en partida, ¿no? Bueno Bueno, pues lo que aguantemos Y cuando nos maten Nos ponemos a dos Y ya está Vea, ahí está cayendo ya uno Toma, toma, toma Toma Ha caído uno ahí en medio de... Y hay otro, claro, el compañero Y te veo a ti ahí Y no sé si van a por ti, eh Va uno a por ti, va uno a por ti Cuidado, detrás de ti Yo he caído aquí en otro sitio Vale, he cogido un cofre O caja de munición Y ya lo hemos hecho, ¿no? Ah, no, se olvidó a oponentes Vale, voy a tomarme un slab Que era otra de las misiones Vale, pues no me ha hecho... Bueno, pues eso es que no me vale ¿O qué? No, 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 no Aquí es Slurp Hay un camión de Slurp aquí, eh Vale, vale, estoy viendo a uno que viene Que salta por aquí Madre mía, bueno Bueno, bueno Ya me han matado dos Pues nada, ya está Yo creo que ya lo tenemos Volvemos a sala Y volvemos a empezar No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no No, no, no 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 же No Sí No No hay que me reinices ahora. El coche tiene una moto ahí también. Vale, hay que marcar un subfusil, una escopeta y un fusil de asalto. Te lo recuerdo porque si quieres los tiras al suelo, los marcas y ya tienes prácticamente la misión hecha. Falta, yo creo que nos falta una escar o fusil de estos normales. Ya vamos, tienes el subfusil y la escopeta. Faltaría el... Uy, que yo no tengo nada, que yo no tengo nada. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Voy a intentar coger la moto. Nada, nada, imposible, imposible, imposible. Puff. Corre, corre todo lo que puedas. Le he tirado. Y ya está. No, 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 no. Ha tirado en el... Ha tirado en el... Ha tirado en el... Tiene espada de esmeralda. Tiene espada de esmeralda. Vale, pues voy a finalizar emisión y al inicio otra. Hasta ahora.